Mi castigo, mi pertencia, tu camino perdido y como rojo Es por toda mi conciencia, si amaras que me voy a quitar tu pedonía Y tú diciéndome que no, no perdemos mi vida No puedo olvidarte de ir cambiando de pie Y aunque cambie la historia y volviendo a la ser No puedo olvidarte de olvidarte poder Y aunque quiera evitarlo, yo te recordaré De que mi pecho se atraviesa un mundo De lo poder a dejar mi antecedencia Y aunque cambie la historia y volviendo a la ser No puedo olvidarte de olvidarte poder Y aunque quiera evitarlo Y aunque cambie la historia y volviendo a la ser Y aunque cambie la historia y volviendo a la ser Estás viviendo en mí como ninguna Mírame, que estoy deshecho y tú no sabes que el poza rica Mírame, que estoy deshecho y tú no sabes que el poza rica Mírame, que estoy deshecho y tú no sabes que el poza rica Mírame, que estoy deshecho y tú no sabes que el poza rica